Es increíble, no lo puedo mostrar todavía No quiero ser un pesado Tú me lo dijiste una vez Hay que decirlo porque la gente se olvida Si de verdad apreciáis esto Sé que hay mucha gente que se ve mis vídeos Y se olvida de suscribirse Porque a lo mejor sois retrasados O tenéis alguna enfermedad No, de verdad Os quiero mucho, hijos de puta Otros padres no os quieren Pero también puede ser una posibilidad Si de verdad os mola esto Darle un pedazo de like y suscribiros No pueden enseñar a Renécito Porque tiene un outfit increíble Pero lo vais a ver al final del vídeo Os quiero mucho Y ahora vamos a comernos una pedazo de... Por Dios No, hola Claro, esto es un principio Hola ¿Sabes que el otro día vino Y dejó la máquina? ¿Qué pasa, Vox? ¡Dang! Estoy grabando un nuevo reto Que va a estar guapísimo ¿Sí o qué? Outfit, por cien pavos Pero solo vintage Full vintage Nada de me meto en Zara Y me compro un outfit No, no, no Buscando Rebuscando Mineros Lo que mola, tío Se la ha sacado Se ha marcado un outfit de... Yo creo que es muy jodido Es heavy, bro ¿Sabes? Lo mismo, perdona Sí, sí, dale, bro Ah, vale, vale Tengo un grande, hermano ¿Has visto cómo se dice? Es que da el canto en chueca Yo soy imposible Qué grande, bro Qué grande, hermanito Ahora he visto la oportunidad como de... De ser muy macar Parece que voy a robar a una vieja ¿Qué pasa? Estamos en un nuevo vídeo Mija y la mola de este lado Bienvenidos a mi canal Una semana más A ver No me quiero alargar Hay muchos vídeos en internet Donde hay alguna persona Que se lleva a un amigo suyo Un famoso Un tiktoker Un influencer Un cantante De compras Me encantan esos vídeos Y los disfruto mucho Lo que pasa Es que en la mayoría de estos vídeos Lo que solemos ver Es gente gastando muchísimo dinero Que al final Mola verlo Pero es complicado hacerlo Tito Mis le ha dado una vuelta Desde hace mucho tiempo Quería hacer algo parecido Darle una vuelta Hacerlo distinto Y hacerlo cercano Para todos Vamos a hacer lo mismo Pero vamos a complicárselo A la persona que tenemos de invitado Ponerme en los comentarios ¿Qué persona os molaría Que viniera aquí A hacer el mismo reto? Yo por mi parte No voy a intentar ayudar a nadie Voy a intentar complicárselo A todo el mundo Que venga al reto Esto es algo que no hemos visto en internet Me hace mucha ilusión Hacer este tipo de vídeos Espero que os guste muchísimo El primer episodio Y para hoy tengo Posiblemente unas personas Que más ilusión Me hace traer al canal Y es The Black Alien Eso papá Tengo aquí a Renecito Es un putísimo grande Es un chaval Que desde hace muchísimo tiempo Quería traer al canal Bueno yo no quería La gente quería bro Si la primera vez que nos dijeron Lo de colaborar Fue como hace dos años Así La primera vez que lo leí Y ya iba siendo hora Joder bro Ya por fin Y aquí tenemos a este guapetón Por aquí Don Solomillo Le dejo aquí el insta Este tío bro Si hiciera lo que él hace Me partiría en siete pedazos Vale Renecito Estamos en Malasaña El barrio de las tiendas vintage de Madrid Tengo que decir esto De verdad que yo lo pienso René es un tío que no se dedica a la moda Para nada Sin embargo tienes un estilo Y una personalidad Ahora de vestir única bro Yo creo que voy a ver un outfit muy guapo Voy a intentar echarle un cable También es verdad que René Es de Iba a decir de Filadelfia Ahora mismo vive en Finlandia Y está en Madrid Por un tiempo Así que con Madrid La conexión es bastante poca Si no tengo ni idea de nada Entonces voy a intentar ayudarle En algunas tiendas Para ir guiándole Pero el outfit se lo va a hacer Renecito mismo Importante enseñar el outfit Con el que viene René tío Insuperable chavales Este gripazo que A ver donde lo sacáis Yo quiero una explicación un poco Y una Kami que me encontré En una tienda vintage Los coches me importan cero Pero tengo esta pedazo de Kami De este no sé Tengo que decir que es la polla Este no sé Tiene cara de Jaime Me gusta Jaime Y los pantacas Los trajo mi novia y me dijo No sé los encontré Son de señora Creo que te pueden molar ¿Son de señora? Son de señorísima Mejor que el 90% De los creadores de contenido de moda Este outfit ha valido Un total de 25 euros Bueno no Las tapas no Forum no Si buenas forum Encima las forum guapas A mi este color me mola De locos tío Normalmente empiezas a vestirte Empiezas por los pies Empiezas por el pantalón Empiezas en la camiseta O te la suda Me pongo primero un calcetín Un zapato Después el otro calcetín Con otro zapato Y el otro zapato Y después de eso me pienso la outfit La verdad es que nunca me había preguntado eso Pienso en que quiero llevar En la parte de arriba En el tren superior ¿Se puede decir que eres un poco Flow actor porno de los 70? Te duchas Te pones el camisete Estás en bola Entonces primero vamos a ir A por una parte de arriba Tú mandas bro Pues entonces vamos a dar la vuelta por aquí Vale Si a René le mola Empezar por la parte de arriba Yo creo que este sitio Te puede molar Bastante de arqueto Creo que es tu flow bro Lo tengo bro Ya está Escucha en verdad está guapo bro Aquí tenemos Bastantes camisas vintage ¿Sabes qué pasa? Que todas estas tío A mi me aburre Más a lo que estás Típicas camisas de Quiero empezar a ser alternativo No sé cómo Quiero ser alternativo Pero es lo menos alternativo Que puedo comprar Al final eres un abuelo Es un tie-dye que está bonito La verdad Está guay Bien cumeada Un poquito de camis Esta es muy dura Me recuerda al indio Que hace vídeos con el tigre My life My rules My style My attitude You love me or hate me I don't care But Si que eres el bro Camis de metales Sé que tú eres muy metalero Así que yo creo que Aquí habrán bastantes grupitos Que te pueden molar Hace de fe Una mierda Miss Feet A la otra mierda Joy Division A estos les tengo respeto Pero no los escucho Bueno Los reds Pua vaya mierda No en serio bro Yo soy super fan Ya que va a estar guapísimo Dios Dios Es mi grupo favorito bro Seguramente pensarás Que es una mierda El otro día vi un directo Y digo Buah Que potentes son en directo La verdad Están muy locos A mi en directo Me parece que son increíbles Ramsey moda Tío Linkin Park Unos capos la verdad De máximo respeto Pues mira Yo tengo que decir Que a mi Linkin Park Me parece un grupo tope Pero no es de mis favoritos Metallica sé que es Superman Unos capos la verdad Iron Maiden No me gustan A mi tampoco De Pedge Mode Son capos La verdad están bastante guapos Que opinas sobre Slayer Cuanto más mayor me hago Más me mola el trash Camis de grupos Nada Y esto me recuerda A yo Megatrix A mi esto me recuerda A mazo A rollo Príncipe de Belé A los años 90 Como muy noventero Camisetas un poco más coloridas Buah Menuda alterada esta Bueno Camiseta Latin King Que tiene piedras Y todo ese Filly plane Del Filly plane De Issa era Filly plane bro Esta estaba guapísima Esta también mola tío Yo mientras tanto Voy a grabar mi outfit tío Ah parece espectacular El outfit que llevo O sea soy muy humilde Pero de verdad que No está mal Pero si que es un pelín Es un poco demasiado Ay no te queda mal eh También te lo digo Depende de luego El pantalón que vayas a buscar Esta no me cunde Porque ya me tira Sabes O sea es como que la noto Si es incómoda la ropa Incómoda no mola nada Eliminado Bueno lo que estaba contando Es que este pantalón Es un pantalón Que no me hubiera puesto en la vida Y hoy me he rayado Y he dicho Me lo voy a cortar Creo que ha quedado de puta madre bro De verdad que si eh Luego te mola mucho Es del ejército austriaco O sea real Yo no sé Renecito Si a ti te mola rollo esto Tienes también chalequitos Y flow Que no Ahora he visto la oportunidad como de De ser muy macarro De ser muy Muy tú Sabes que es la putada Esto me lo pongo Y habrá gente que se piense Que de verdad me gusta No por la doble La ironía de las calacas De memes de calacas ¿Sabes? Es que si esto me lo pillo Con unos pantalones así altitos Tío podría molar La verdad Un tío con visión Demasiado tío Pero largo Calacas El blackout Todo parece No sé Parece que voy a robar una vieja O algo así ¿Sabes? Uf la espada se ve guapa eh La espada me mola bro Born to shit Forced to white Chavales Primera prenda 9.95 Templo de Suso Una tienda muy guaya La verdad es que a mi me mola mucho esta tienda Si venís algún día A mandarle saludos al tío Que es un chaval muy majo Siguiente tienda Quality Y esto está al lado eh Hola ganas Menos cosas Pero tienes como cosas muy seleccionadas Ya Porque parece Hasbulla esto Se ha vuelto loco Ha visto a Hasbulla Y se está volviendo loco Quiero empezar bien Si encontramos una Hasbulla bro Reiniciamos te lo juro Tengo que decir que la gracia Es que se parece a Hasbulla No son más complicados Porque aquí tenemos Armani Estona Isla Prata he visto por ahí Aunque sean vintage Son más caros Somos humildes Vamos adelante Vamos adelante La siguiente tienda Quality mola mucho Lo que pasa es que claro Es una tienda donde Por 100 euros es más complicado Que hagas algo Tienes que hacer uno de estos Pero con energía Escucha lo voy a hacer eh Energía Tío tú eres mi sucesor Tienes que hacerte un outfit Bien perrón Por menos de 100 euros Con el Misho O sea Estas tiendas que venden como Gorras de Monster Es que podría Hostia es verdad Cuidado con energía Si no Holy Guns ¿Tú crees que es esta? Hola buenas Está guapa esta americana eh Me recuerda mucho a Raf Simons Bueno no sé si sabes quién es Pero sí Rafita Aquí está esta tienda Brody Pero es que Creo que aquí Literalmente No hay nada Es super rollo noventero Oh Barre Barre Hola que hay gente Guapos Brody ¿Qué tiene atrás? Son super 2000 Barre Es que no tío Este me mola Como está magalé Tiene su Me gustan estas cosas Tiene como No son normales Es leves tío Qué raro bro Me gustan Estos me gustan mucho Esto con la camin Esto con la camin Puede ser guapísimo también 60 paus Está muy bien Venga que safado Bro No puede ser bro No entras Nada nada cero No La F ha sido espectacular eh Tío te lo juro que lo veía enorme eh Bueno bueno a ver Está fuerte el buto René eh Hay rollo Queda de puta madre Pero creo que es una talla menos Ah Me jode porque sé que es jodido bro Es que sé que es jodido A mí me han dicho un truco Que yo no sé si esto es cierto En el cuello Si os ponéis algo así en el cuello Y os cierra Es vuestra talla O sea si os cierra muy muy jodido Entonces os va a quedar pequeño No sé si es verdad eh La prueba del cuello Toca ¿no? Toca bien 42 lleva aquí René eh Hay zapatillas Yo soy más partidario de botas de segunda mano Uf Están guays eh Me mola tío Me mola como quedan Va tomando forma eh Me mola porque no te estás yendo a lo fácil tampoco Uf No sois muy bien Necesitaría un cil Mira Mira atrás tuya ahora Este está guapo A mí me molaría una hebilla Preferible Que eres negro o marrón Se puede ir a poner un pantalón mucho más fácil Me mola la combinación Es un tío que se ha hecho una catedral No cualquiera Es que mira que guapo este cinturón Mira que locura Se ha marcado un pedazo de outfit en dos segundos Vale tenemos pantalón y cinturón De puta madre Vámonos a por lo último Cinturón son 15 Y el pantalón 35 50 Y la camiseta 10 60 Tienes 40 Se puede Encantado chicos De calzada está el templo de Susan Te puedo chivar que tienen botas guapas Que no sé si te quieres comprar botas Y luego está una tienda que está ahí al lado Que tiene también botas y zapatillas Tú tienes pensado hacerlo con zapa Hacerlo con bota Hacerlo con zapato O todavía no tenéis ni puta Y no sabes ni qué cojones haces hoy aquí Yo no sé ni cómo me llamo Y tengo un hambre que me cago Ah que no habéis comido Lo siguiente bro Es que esto va por pasos Vale hay vuelta a la primera tienda Porque es que nos está costando el calzado Y queremos probar a ver unas botas Si la talla nos cuadra El único problema es que como me molen A ver como las llevo En la maleta digo Fuck Aquí arriba 43, 44 Ser bota Claro podría ser Uy No valen 40 Son 39,95 Si pero es que le sobran 5 céntimos Fuera coñas A ver si me queda un poco grandecito Queda un pelín grande ¿no? A ver a ver Porque yo que sé Tampoco creo que te lleves algo Que luego no puedas usar Ese es 42 Clavao Estas con el pantalón tapado Igual hasta me molan más Bueno me las voy a probar ya O sea directamente ¿Quieres probar el outfit? Si Esto es increíble Soy homifela Y es René en un aguacate Me quiero levantar todas las mañanas Y ver la cara de René En un aguacate Lo mejor que te puede pasar en la vida Hemos finalizado De verdad lo digo Me parece un outfit Bro que yo haría No voy a tardar mucho más Quiero enseñaros a este putísimo grande Tiene un flow bro Es increíble Mira el cinturón Es que es el puto mismo color marroncito Combinación brutal Era Levis Para mi niña Levis, Levis, Levis Cami La Cami de Maleanteo ¿Pantalón? ¿Ha sido lo más complicado? Sin duda Pero para mi siempre lo es Me flipa el outfit Muchísimas gracias Por formar parte De este primer capítulo Un placer Me parece que va a ser Imposible de superar En los próximos muchos capítulos Energía Te vas a acabar No vas a poder superar esto Por favor Decidme en comentarios A quien queréis que traiga No voy a hacer caso a René Se finaliza con el kebab ¿Cómo no iba a ser de otra manera? Vale Una cosa que Vale Dale, Renécito Yo también soy famoso Yo también soy famoso Chicos Tienes más grandes personas Y todo Buenas Hasta luego Encantado